Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, pues ¿qué creen? Que nos salimos a trabajar, porque nosotros seguimos festejando las fiestas patrias, ¿verdad? Y para no perder la bonita costumbre de los sábados, pues estamos aquí en nuestro lugar favorito, empresa patrocinadora, por supuesto de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y de Al Ritmo del Albayín, restaurante al punto Lounge Bar, pues está ubicado en Violetas número 606, aquí en la Colonia Reforma, de verdad, vengan, la van a pasar increíble, ahorita por ejemplo, estamos disfrutando del partido América Guadalajara, ¿verdad? Y más al ratito, no hombre, esto se va a poner buenísimo porque está la pelea del Canelo, ¿verdad? Entonces, allá se hace sus apuestas, porque yo sé que muchos están haciendo ya apuestas, ¿verdad? Y que creen que el ambiente no para ahí, porque ahorita vamos a bailar, lo mío, lo mío es la bailada, señores, y vamos a estar muy bien animados por Indomable Bar y me encuentro con Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, pues muy contento, disfrutando del ambiente de Al Punto, y pues ya en un ratito más, pues estaremos poniendo a bailar a la gente. Claro, yo ya traigo, mire, para trabajar me traje mis zapatillas y ya ahorita me traje mis zapatitos de baile porque me encanta. Sí, claro. Aparte van a tener un tributo a Junior Blanc. Así es, efectivamente la agrupación se llama Indomable Band y es únicamente para tributos, entonces nosotros hacemos diferentes tipos de tributos y hoy le toca a Junior Blanc. Sí, así es. Bueno, Junior Blanc es una agrupación que se distingue precisamente por este ritmo que nos pone a bailar a todos, que es la cumbia, ¿verdad? Tiene muchísimos éxitos, entonces uno escucha una canción de Junior Blanc con ustedes, indiscutiblemente que uno se para a bailar, cantar, el que no puede bailar, pero no está cantando y aplaudiendo, ¿no? Así es. O sea, el ambiente está asegurado con las tensiones de Junior Blanc, pero también la manera en cómo ustedes lo interpretan. Pues hacemos todo lo posible, ¿no? Porque pues es una institución ya de 50, 60 años, no tengo muy claro cuánto, y nosotros como músicos admiramos a esa organización, a Junior Blanc, y pues tratamos de apegarnos al estilo de ellos, ¿no? Claro. Hacerle, como bien dice, un tributo. Entonces, pues sí, y como bien dices, mucha gente conoce su material, sus éxitos, entonces toca uno un tema, cualquier tema de ellos y la gente se pone a bailar, definitivamente. Claro, claro, sí. Pues díganos, ¿cuánto tiempo ya llevan con Indomable Band? Fíjate que es una organización, una agrupación muy joven, muy, muy joven. Este, tendremos como, yo le calculo que unos ocho meses, siete meses. Sí, sí, fue muy, muy joven, muy joven, pero... Están estrenándose casi, casi con nosotros. Sí, casi, casi. Ya nos hemos estado presentando, la verdad, el día de nuestro debut nos fue muy bien, nos fuimos en otro lugar. Claro. Y este, nos ha ido muy bien, hemos estado trabajando y la verdad de que eso comenzó como un hobby, ahora pues ya hemos estado teniendo trabajo. Entonces, este, pues ahí, ahí no nos quejamos, ahí vamos y nos gusta esto que hacemos. Claro. Y pues, este, es un placer tocarle a la gente y ponerla a bailar. No, hombre, sí, y definitivamente uno la disfruta. Pero me comentabas que Indomable, Indomable Bank es un grupo que se dedica exclusivamente como a tributos. Exactamente. ¿A quiénes más tienen ustedes? Bueno, este, hemos estado haciendo tributos a agrupaciones del sureste, por ejemplo, Vázquez, campeques, ¿no? Este, algo de cumbia como Yaguarú, Cañaverán. Entonces, de repente englobamos a veces tres, cuatro agrupaciones en un solo tributo y ya hacemos este tipo de presentación. Y obviamente, pues tenemos el tributo de Junior Grand que pues el repertorio es muy bastón. Entonces, a veces ocupamos como hoy, nada más únicamente Junior Grand. Claro, yo creo que también depende de los éxitos que tenga la agrupación, como para decir, bueno, nos da chance de meter a dos o a tres. Sí, claro. Pero en este caso no, o sea, Junior Grand tiene muchísimas canciones. Sí, y déjame decirte que pues como bien sabes, pues es de mucho el gusto de la gente. Sí. Pues los empresarios o los dueños de los lugares a veces nos dicen que queremos el de Junior Grand. Entonces, es más, más abocado a Junior Grand. Y eso te iba a preguntar, o sea, dependiendo del lugar al que van, es que les piden a ustedes el tributo o ustedes llegan a decirles, ¿sabes qué edad traemos este tributo? Sí, bueno, ambas. Porque como comenzamos nosotros con el Junior Grand y la verdad, pues la gente que nos ha visto nos pregunta, ¿no? Este, la cotización por otro lugar, ¿no? Pero ya a veces en el mismo lugar nos dicen, tienen algunos otros tributos, entonces ya les ofrecemos y ya hemos probado con otros tributos, pero realmente el que más llama la atención es el de Junior Grand. El otro, los otros también, la verdad, sí, porque son éxitos, o sea, son éxitos de agrupaciones y bailables, cumbias, charangas. Pero, este, lo que más nos preguntan es el de Junior Grand, o sea, aquí llegamos porque nos preguntaron, ¿no? Este, ustedes son los que hacen el tributo de Junior Grand, sí, entonces por eso nos invitan y, pero generalmente hacemos tributo de otras agrupaciones. ¿Y tú, Ricardo, anteriormente ya tocabas en otra agrupación o cómo es que te inicias en este ambiente? Yo, este, tu servidor estuvo en un grupo que se llama Philadelphia. Yo fui su cantante. Sí, yo fui su cantante. Fui casi su cantante 13 años. En el 2005, 2006 me independizo y formo un grupo que ahorita se dedica a eventos privados que son, es música versátil, se llama Musical Evolución, entonces, este, ahí nos movemos con esa agrupación y como te comentaba, esta idea fue de repente por invitación, fue, pues de repente los chicos decían, oye, vamos a hacer algo de Junior, porque en Evolución, pues sí tenemos como unas cinco o seis rolas de Junior Grand que tocamos, entonces nos dijeron, oye, es que nos gusta esta canción, nos gusta esta canción, nos gusta esta vacación, le digo, pero vamos a tocar casi todo el evento de Junior Grand, y ya le dicen. Y ahora todas las de Junior Grand. Sí, entonces vamos a hacer un tributo. Ya mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y así nació esta, como, vamos a decir, esta agrupación es como su hijo de Evolución. Ah, perdón. La mayoría de los que están tocando aquí en Indomables son integrantes de Evolución, excepto con dos, tres elementos que completamos para formar. ¿Cuántos integran? Somos doce, fíjate. ¡Guau! Hace cuenta que tratamos de cubrir los elementos que trae Junior Grand. O sea, tratamos, o sea, los dos H, el trompeta, el timbal, la batería, el barco, el plato, la chica, para mí es una chica, pues, que canta los temas que canta Berenice y así. Y yo, pues, servidor canta los temas de hombre. Entonces, por eso somos doce. Y tú, por ejemplo, el gusto por la cantada, por la música, te inició desde niño. Porque, ¿sabes qué? A mí me gusta que de repente, pues, hay familias que ven nuestros programas y obviamente lo ven con sus niños. Y me gusta como que desde ahí hay chiquillos que ya empiezan a cantar, que a querer tocar. Entonces, cuando ellos ven a gente tan talentosa como en tu caso, que ya tiene una agrupación, ellos también se animan. Sí, claro. Y los papás dicen, ay, no, sí, sí la puede armar, ¿no? O sea, hay que apoyarlos. Por eso es que la pregunta, tú desde niño ya tenías esta inquietud, ¿te empezó en la juventud? No, me empezó a los doce, trece años, cuando estaba en la secundaria, ahí me empezó. Pero realmente no vengo de familia de músicos. Mi papá, nadie es músico, mi mamá tampoco. Entonces, este, de repente me topé con una guitarra y ahí quedé prendido. Encantado. Encantado. De hecho, pues, a eso me dedico. Yo, yo soy profesionista, bueno, entre comillas, ¿no? Este, yo estudié en el tecnológico, en el licenciatura de informática. Y crecí, pero me he dedicado cien por ciento a la música, cien por ciento a la música. Entonces, este, pues, un gusto que, que, pues, me nació, porque realmente no viene de herencia. Y, este, pues, estoy súper contento con, con esta carrera, vamos a decir, que tomé del lado musical. Pero sí, ¿eh? O sea, digo, en mi caso, este, pues, me apoyaron mis papás y de repente algunos papás les apoyan a sus chavillos, que si les gusta la música, realmente, este, pues, es un, es muy padre, muy, muy padre la música. La música es, es una terapia, es, es una compañía, es muchas cosas. Este, te acompaña en muchas formas y de repente, como nosotros lo hacemos, es una forma de trabajo y de gusto. O sea, de repente yo le digo a los muchachos, a mis compañeros, le digo, somos privilegiados. Exacto. Somos muy privilegiados porque hacemos lo que nos gusta y nos pagan. Entonces, la música es hermosa. Entonces, de verdad, este, a los papás les apoyen. Si de repente algunos de sus hijos tienen esa inquietud, apóyanlos. Sí, y fíjate que acabas de decir algo muy importante. Exactamente, somos de los privilegiados que podemos trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. Y ahorita, por ejemplo, tú comentabas, ¿no? Esto es en el tecnológico, en el informática. Pero en mi caso igual, soy arquitecta, yo siempre lo digo, soy arquitecta de profesión comunicadora por pasión. Y esto es importante, ¿no? O sea, cumplir en esa parte de, porque mi papá decía, no, esto yo quiero tener, tú seas arquitecta. Hola, papá, sale, aquí está mi título, Dios, la vida me da la oportunidad de estar desarrollándome en lo que nos apasiona. Y se sienta bien, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, mayor ejemplo no pudiste haber dado, te apasiona, te gusta la comunicación. Tienes tu carrera, pero estás en lo que te gusta y de repente se hace una forma de vida. Y pues, este, igual estamos, estamos nosotros, pues, en esto, ¿qué te puedo decir? El 100% de mi gente lo hace por pasión, por gusto. Claro, claro. Y vete que, bueno, hoy al punto tiene casa llena. Digo, desde que empezaron a subir los promocionales de que iban a estar ustedes con este truto, las reservaciones empezaron inmediatamente. ¿Qué se siente que te digan, oye, ya tenemos lleno el lugar? No, pues, padrísimo, de verdad padrísimo. Este, el, la gerencia nos empezó a comentar que ya estaban reservando. Este, desde que se anunció, dijeras, y de verdad, muy padre y de verdad, de aquí de todo corazón. Agradezco a la gente que nos sigue, que de repente se entera que estamos en algún lugar, aquí en este caso, en nuestra casa, al punto. Este, y que, pues, llegó por la convocatoria que se hizo y de verdad, muy agradecido con la gente porque se siente padre, ¿no? Sí, claro. Que haya ese, como cariño, ¿no? Oye, dentro de estos tributos que hace, nada nos hacen de grupos así como de cumbia o también de repente así algo romántico. O sea, se nos ocurre a lo mejor un tributo a José José. Sí, claro, claro. Bueno, es que realmente esto surgió por, de repente, una necesidad, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pero la música, como tú bien sabes, es universal. Todos los gustos se rompen géneros, como dice. O sea, a nosotros sí nos gustan muchos géneros, ¿no? Este, tenemos otra, otro proyecto hermano que tocamos salsa. Ay, guay. Y entonces tocamos, este, tocamos cumbia, pero nos gusta la música del ayer, ángeles negros, pasteles verdes, de agrícola. Guau, qué raman. Y sabes, también, este, ochentas, nos gustan mucho los ochentas. Nada más que ya el problema ahorita, pues, es que de repente ya nos, nos abriríamos mucho a tantas cuestiones que el tiempo nos haría. Entonces, yo creo que más adelante lo iríamos acomodando. Claro, y no, estaría, estaría muy padre también, digo, escucharlos así románticos. Aunque, como dices, hay cumbias románticas, ¿no? También. Claro, sí, hay cumbias románticas dentro de los temas de Junior Clan. Hay temas románticos, pues, y no, no explícanos y todo. Pero la música es, de verdad, muy, muy, muy rasta. O sea, a veces, este, uno, este, independiendo del estado de ánimo, no me dejarás mentir, este, a veces uno dice, pues, voy a ponerme a hacer el quehacer a lavar ropa, pues, obviamente, van a poner algo guapachoso, ¿no? Sí, que la cumbia, la salsa, el merengue. A veces llega uno a la casa cansado y lo que menos quiere uno es fiesta y quiere poner algo tranquilo, un bolero, algo instrumental. Entonces, la música es tan vasta y el gusto también, pues, de repente queda muy bien tocar un merengue, una zanza, una cumbia y un algo romántico. Gracias. Ay, no te perdes. Oye, y ahorita, por ejemplo, que mencionabas los inicios de tu carrera artística, dentro de todo esto, ¿alguna experiencia que tengas que haya sido para ti, de repente, chusca, graciosa, porque han estado en muchos eventos, ¿no? Sí. Bogas, 15 años, y algo que te haya pasado así, muy chusca y que digas, ay, esta experiencia jamás se me va a olvidar. Pues, es que, este, sí, hemos pasado cosas chuscas, de repente también algunos chusquillos, ¿no? Ah, sí. Pero, sí, de lo que me acuerdo muchísimo, son dos cosas, en una ocasión, este, el baterista se le, se le zafó la baqueta, eso es muy normal, ¿eh? A veces, este, es cuestión a veces de práctica, pero a veces se zafan las baquetas. Pues, una baqueta, una baqueta salió así, o sea, nunca salen tan lejos, ¿no? Ajá. Salen cerca, pero ese salió así, no sé cómo le pegó, salió así, y se clavó en el pastel de los novios. ¡Ah! Una pena, una pena, vergüenza y risa al mismo tiempo, al mismo tiempo porque fue algo muy chusco. Oye, qué puntería. Sí, 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 pues son cosas que dices, o sea, si lo vuelves a hacer no te exhalen. Claro, ni estuvo planeado ni nada. Ni estuvo planeado ni nada. O sea, lo bueno es que afortunadamente los novios no se molestaron o lo tomaron como algo accidental. Al final cayó en un pedacito de la orilla del pastel. O sea, el pastel era grande, entonces ya quitaron y por higiene quitaron el pedazo, pero no pasó a mayores. Y ya en alguna ocasión, este, estábamos descansando, yo me fui a un área de un jardín, estábamos tocando un jardín o una boda precisamente, y de repente, yo doy la vuelta y me topo con algo de un arbolito, era como un huerto, y yo me fui ahí, me topo, era un panal de abejas. ¡No! Para que me dejaran en paz, hubieras visto, para que me dejaran en paz porque le pegué al panal y salieron sobre de mí, yo corriendo. No fue tan chusco, pero fue una anécdota. Pues, yo terminé con piquetes en la cabeza, y yo empecé a correr porque no me dejaban en paz, y lo que obté fue subirme a la tarima, al escenario, y decirle, ayúdeme, ayúdeme. Le dice, pero ¿qué tiene? Me vienen presionando las abejas, ¿cuáles abejas? Le digo, me están picando y me hacen así el cabello, yo traigo el cabello, la abro y salen las abejas, y ahí vienen las demás. Y yo desesperado, ¿eh? Y ya el grupo, ya arrancando, ya tocando. Entonces, se le ocurre a uno de los estados, como se maneja cámara de humo, me rociaron, le digo, ¿cómo le atinaste? ¿Cómo se te ocurrió? A mí no se me había ocurrido. A mí lo que se me estaba ocurriendo era ir a los baños sin mojarme. Sí, exacto. Pero así de bueno, se prendió la cámara de humo. Ay, no, qué susto. Sí, un buen susto, ¿eh? Yo pensé que me iba a poner mal, que me iba a encargar. Pero bueno, que no eres alérgico. No, no soy alérgico, no, imagínate. Oye, y después de eso, ¿seguiste cantando? Sí, seguí cantando, seguí cantando. Sí, me sentía un poquito raro, porque fueron muchísimas piezas de abejas, pero seguí cantando. Y sí, son de los anhelos que tengo muy grabadas. Y que en algún momento, pues, están expuestos, ¿no? Porque como dices, van a tocar ahora que aquí hay, cuando se pusieron tan de moda las pintas y los jardines, pues, se corre también ese riesgo. Sí, sí, aquí, aquí, pues, yo creo que generalmente a veces en las quintas es poco probable por el mantenimiento que le da, pero aquí era una casa, un jardín, casa, y tenían en la parte de atrás huertos, limonares, narajales. Y a mí, la verdad, me llamó la atención, porque dije, qué padre está su casa y tiene la particularidad de que sembró. Y el mismo dueño de la, me dijo, pues, dice, vete a dar una vuelta ahí, tengo manzana, tengo limón. Ya no voy. Y me mandaste a mi madre. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita, por ejemplo, que estuvimos en la temporada de pandemia, ¿cómo les fue a ustedes? No, pues, realmente fueron de, pues, de los sectores más, pues, golpeados, unos más afectados, realmente, no solamente los músicos, sino la gente que se dedica a producciones, a un teatro, a arte, este, y la música fue muy, muy, muy afectada. Nosotros casi acompletamos el año, no, sino el año, el año, porque nosotros terminamos el último evento, el 26, 27 de marzo, cuando se arranca la pandemia, a finales de marzo, y nosotros... Cuando nos dijeron 40 días, y no, no, hombre. Yo, los chavos, yo les decía, no, en junio, julio regresamos porque tenemos compromisos, tenemos contratos firmados. ¿No o qué? Fueron dos años de pandemia nada más que nosotros sí regresamos un poco antes, regresamos en abril, fueron eventos esporádicos ya, donde ya el semáforo daba, permitía... Las chances, digamos, menos invitados, pero ya daba chance. Sí, sí, exactamente, y ya empezamos a sacar eventos pendientes, entonces, exactamente en un año regresamos acá, pero todo un año, no, afortunadamente, pues, un servidor, nos dedicamos a otra cosa, los músicos también se dedican a otra cosa, entonces, afortunadamente, pudimos... Sí, daba chance el colchoncito, ¿no? Sí, pero hubo gente que sí, les pegó muchísimo, muchísimo, de verdad, de verdad, muchos compañeros, pero afortunadamente ya, ya las vacunas nos han estado ayudando a ir aumentando esto, y los eventos ya se normalizaron, ya los años atrás. Afortunadamente, ¿no? Porque esto también ya está moviendo la economía, y digo, ya también uno ya no está tan estresado, porque estaba uno encerrado en casi que aquí era sonado, de repente, sí es que se antojaba salir a bailar, echarte ahí tu traguito, ¿no? Y sobre todo en estos lugares que, por ejemplo, aquí al punto, pues, nos cuidan mucho desde que entramos, entonces, ustedes pueden venir tranquilamente, porque nos sanitizan, nos ponen el gel antibacterial, nos toman la temperatura, y todos los chicos están trabajando con cubrebocas, entonces, estamos súper, súper cuidados. Ricardo, sabemos que ya tienes que empezar. Sí, ya están los minutitos. Pero te quiero agradecerte que te hayas dado esta oportunidad y nos hayas regalado estos minutitos para platicar con nosotros. Dile al público tus redes sociales para que te puedan seguir y dónde los pueden contratar. Bueno, ahorita Indomable Van no tiene todavía, como es un proyecto muy joven, pero me pueden encontrar en Musical Evolución de Oaxaca, ahí están para servirles si están interesados en el tributo, los tributos, ahí pueden pedir información como Musical Evolución, vamos a su boda, vamos al bautizo, vamos a los 15 años, a donde nos inviten. Al divorcio. Al divorcio, si quieren, a los que vayan a festejar. También tenemos otra agrupación hermana que se llama Orquesta Acuyuyen, que es una agrupación de salsa, para aquellos que les gusta la salsa y quieren llevar a su fiesta salsita, cumbia, ahí estamos también. Entonces nos pueden buscar, estamos en Facebook como Musical Evolución de Oaxaca, en YouTube como Evolución 72, en Instagram como Musical Evolución de Oaxaca y Orquesta Acuyuyen en Facebook. También Instagram, Orquesta Acuyuyen. Ahí nos pueden visitar, regálenos un like y cualquier duda por allá nos podemos atender con mucho gusto. Ahí está mi número telefónico, pero de todos modos yo se los doy, 951-129-9824. Estoy para servirles. Ricardo, muchísimas gracias, un placer platicar contigo. Síganos en sus redes sociales y por supuesto síganos también a nosotros y recuerden entrar a nuestra página de nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SASDSB y por supuesto en nuestra página de El Ritmo del Albañil. Ahí estamos compartiendo el link de nuestros programas y por supuesto muchísima información importante para ti y vengan al restaurante Al Punto Lunch Bar, ubicados en Violetas número 606 aquí en la Colonia Reforma. Ya lo saben, empresa patrocinadora de SMC y por supuesto agradecerle a Oscar, gerente de Al Punto que nos regala estos momentos de verdad, de verdad, que los disfrutamos muchísimo. Por eso me encanta mi trabajo. Gracias, fíjate a ustedes su amiga Montserrat de Violetas, la arquitecta que construye comunicación y bueno, el día de hoy nos acompañó Ricardo Reyes, ¿verdad? Gracias, fíjate. Y gracias a mi Gerencia General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y a mi querido amigo maestro productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz. Muchísimas gracias por todas las facilidades prestadas para la realización de este programa. Hasta la próxima, gracias. Gracias.